Si vas a mentir, pienso yo que debes mentir muy bien Y si no... Es que en el mundo hay cada calabaza realmente increíble El cinismo de la ratez capocalíptica El cinismo de esta mujer es increíble No lo puedo creer Y me imagino que ustedes en sus hogares tampoco no lo pueden creer Pero que vamos a decir de ella el día de hoy Parece que todas las pruebas que existen en las redes sociales No la han terminado de convencer a la calabaza Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su canal A raíz de lo que dice la ratez capocalíptica Y está tratando de lavar su imagen Pero yo creo que la está empeorando El día de hoy nosotros le vamos a hacer un programa Pero hubiera sido totalmente diferente que ella hiciera un mea culpa ¿Cómo haciendo el mea culpa? Diciendo Bueno, yo estuve en la casa de los famosos Y estuve prácticamente arrinconada por Crisán Estrada Y como estuve arrinconada por Crisán Estrada Ahora que ya salí Pues me di cuenta la clase de persona que es Cometí un gran error al haber tenido algo con este tipo Y he hecho un mea culpa Pero ahora me ha dado una nueva oportunidad Quiero conocer a un hombre que me trató como una dama Que me trató como una señorita en la casa Y por ese mismo motivo estoy conociendo a Clovis Y no quiero hablar del pasado Porque no me beneficia en nada Y no me ayuda en nada Y de esa manera pues yo Todos tenemos derecho a equivocarnos Pero no Ella dijo todo lo contrario Y como dijo todo lo contrario Empeora la situación Cuestión que nosotros no le hubiéramos hecho un programa Como se lo vamos a hacer ahorita Yo hubiera dicho otra cosa Hubiera dicho bueno, sí Ella lo aceptó, lo reconoció Y hay que apoyarla No hay que darle la mano Todos tenemos derecho a equivocarnos La cristiana La misma que dice Y calza abrió la bocota Así que por ese lado También quiero decirle al público Que su comentario es importante Al igual que su dedito arriba De esa manera nos ayudan y nos apoyan De una manera increíble La cristiana arrepentida La madre Teresa de Caltuta En nueva versión La Virgen María en plena resurrección Ella sale a hablar una serie de cosas Que nosotros de verdad cuando la escuchamos No lo podemos creer Mientras tanto Pamela Noa Dentro de su programa Se burla de ella Como se le da la gana Y será un motivo Para hacer un programa Con respecto al tema Ya sabe el público Su comentario importa Su like también Cualquier donativo al servidor Lo pueden hacer por medio de Paypal Vamos a cambiar el tono de la música No el de la información Y hablamos de nuestra amiga La Ratesca Apocalíptica A raíz de lo que dijo Dentro de su entrevista Cuando comenzó a hablar De aquel amor De aquel amor Que ella Se dio cuenta Al salir de la casa De los famosos Que no iba a ser Correspondido Con un hombre Con un hombre Que no vale Absolutamente Nada Y que lo ha demostrado Con creces Durante todo su tiempo Dentro de la televisión Y que solamente una loca Le podría hacer caso A este tipo Y una de esas locas Es la Ratesca Apocalíptica Así que vamos a hablar Vamos a hablar del tema Termino siendo esta tipa Nada le costaba Al estilo de la Cenicienta Bajar por la escalera De Caracolí Hasta que se le salga El zapato Y el príncipe De color azul Vaya a colocarle El zapato A la Cenicienta En este caso Se podría decir La Pezuñeta Por cínica Y por mentirosa Entonces Yo me pregunto Porque si ella dice Que era la llorona En ese momento Cuando el otro La tenía bien enlazada Entre sus brazos ¿Por qué no lloró Cuando el otro La comenzó a chupetear? Sí ¿Por qué no lloró Cuando Cristian Estrada La estaba chupeteando? ¿Por qué no lloró Cuando esta se metió Media choborra En el jacuzzi? ¿Por qué no lloró Cuando Cristian Estrada Le metió la lengua Hasta la garganta? ¿Y por qué no lloró Cuando Durmió Con él Agarrándole El pajarraco Y agarrándole La chuchomeconcia? Ja, 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 ja O sea De la noche a la mañana Esta se volvió bien virgen Ay, no lo puedo creer Ay, sus padres Deben estar muy orgullosas De tener una hija Tan decente Dentro de la sociedad Americana Claro, mamancita Ja, 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 ja Ay, Dios mío Esta es una conchuda De esas Que así no más Así no más Ya no hay Según la ratesca Apocalíptica Dice que la producción Tiene la culpa Como si ella Fuera virgen Y como si ella Tuviera Dieciséis años Cuando realmente Esta mujer Es una semejante Viejonaza Que tiene como Más de treinta años Si no me equivoco Tiene treinta y tres Ella se cree La quinceañera Adela Noriega Dentro de la telenovela La quinceañera O de repente También Talía Dentro de la telenovela Ja, ja, ja Ay, Dios mío La quinceañera Yo no sé Por qué me siento Ay, tan diferente Que no quiero nada Con la gente ¿Qué será? Ja, ja, ja Ay, Dios santo Yo creo que Adela Noriega Fue tocada indebidamente Creo en la telenovela ¿No? Por el tipo ese Que la acosaba En este caso Ella no Ella no Ella no fue tocada Ella fue tocada Bajo sus consentimientos Según lo que nosotros vimos En las imágenes Que propaló Telemundo Dentro de toda la historia Yo digo, ¿no? Según lo que dice La mala lengua Esta ha tenido Como cincuenta mil maridos Y una mujer Acosada Acusada De prostituta Con pruebas Y todo Según Miguel Maguat ¿Ustedes creían Que Ustedes creen Que esta No se acostó Con el otro? Ay, por favor A otro perro Con ese hueso Yo me uno A lo que dice Pamela Noa Dentro de su programa A otro perro Con ese hueso Y el molusco La tenía al frente Pero el molusco Le decía Ay, sí La carne pide La carne pide Y la otra Se hacía La virginal Entonces ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué motivo Esta no se hizo De Christian Estrada Según lo que yo pienso? Bueno, creo que tiene Algo de dignidad ¿No? Seguramente Que al salir De la casa Se dio Contra la pared Cuando vio Las imágenes Del paparazzi Que captó A su hermana Michelle Roxana Saliendo De un Restaurante Con este Tipejo Y seguramente Porque dicen Que también salió De un hotel Entonces la otra Le entró La dignidad Y seguramente Que le dijo Una hermana Nosotros No vamos a Comer el mismo Marido No nos vamos A comer El mismo Pajarraco Y por ese Y por ese mismo Motivo Miró A Clovis Ella dejó Al príncipe De color azul Dejó al príncipe De color azul Para irse Con el premio Consuelo De la casa De los famosos Quien es Quien es Oji azul O sea Clovis El mismo Que cuando ella estuvo Dentro de la casa Dijo que su familia Venía de sangre azul Sin saber cual es el significado De tener sangre azul Ella culpa a la producción Del supuesto amor Si Supuestamente La producción Tiene la culpa De que ella Se ilusione Con el patán Cristian Estrada Pero hay una Gran incongruencia De todas las cosas Que ella comienza A decir Primero dice Que ella no tiene Nada que explicarle Al público Entonces Si no tienes Nada que explicarle Al público Es bien fácil A la hora Que te hace la pregunta Dice Bueno yo no tengo Nada que decir Asuntos cerrados Se acabó la situación Y como se acabó Todo yo no voy A decir nada Con respecto al tema De mi vida personal Pero ella Como es como el chavo Ella comenzó A decir que no tenía Nada que explicarle Al público Pero comenzó A explicarle Al público Absolutamente todo Pero hay otra Contradicción Más dentro De lo que ella Comienza a narrar Frente al molusco Dice Que ella Tuvo atracción Cuando da Las explicaciones Dentro de la semana Que estuvo Cristian Estrada Ella se sintió Atraída Por el patán Pero Como fue la situación Porque nosotros Tenemos que recordar Lo que dijo En el pasado Cuando en algún momento Si no me equivoco Fue Lupillo Rivera Le preguntó Como fue el click Entre Cristian Estrada Y ella Ella que contó ¿Recuerdan ustedes Lo que contó? Yo si lo recuerdo Como si tuviera Memoria de elefante Ella dijo Ella dijo Bien claro Allí Que Cristian Estrada Le había dicho Que ya la había visto A ella Que ella Se había ido En una fiesta Y que en esa fiesta Estaba Alicia Machado Cuando Alicia Machado Estaba con el Cristian Estrada Y dice que en esa fiesta A la única persona Que vio Fue Alicia No lo vio A Cristian Estrada Porque Según su relato Porque dice Que en esa fiesta Todo estaba En oscuridad Y yo digo Pero como ¿Dónde estuvo? Estuvo en una discoteca Pero en la discoteca Hay luces Así como acá Luces de colores Pero hay luces Entonces Pues tú tienes que Reconocer a la persona Que está al frente de ti ¿Acaso? Digo yo Pensando mal No lo sé Se metió A una fiesta No por Donde no se veía nada Y estaba en un cuarto oscuro Y todo el mundo Estaba tocando A todo el mundo Y por ese mismo motivo No lo vio Al Cristian Estrada Ay no sabemos Pero piensa mal Y obviamente Pues acertarás Ella estuvo Prácticamente una semana Y en una semana Según ella Lo que relató allí Es que un día Antes de que Cristian Estrada Sea eliminado Fue donde le contó Toda esta historia Fue la primera vez Que ellos conversaron No fue una semana En los cuales Ellos estuvieron entablando Conversando Conociéndose No, 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 no En la primera semana Ella se miró con él Y un día Antes de que él salga Ella habló con él allí Y allí recordaron Y allí recordaron La bendita fiesta Y después de esa semana Entró con el caballo Y todo lo demás Y la se dejó chupetear Se dejó mañosear Se dejó agarrar Y todo lo que nosotros Ya sabemos Pero estuvo con Clovis Prácticamente como cuatro meses Dentro de esa casa Y en cuatro meses Ella no se dejó tocar Por Clovis Entonces nos preguntamos ¿Esta realmente Es decente? Eso se lo dejo Al criterio De cada uno de ustedes Pero yo aquí No le creo Ni lo que traga Según ella Según la ratesca apocalíptica Dice que la producción Solo mostró Una parte De lo que pasó En el 24-7 Entonces Yo digo Si dañaron tu imagen Siendo una virginal ¿Por qué motivo? Tú no demandas Si eres una señorita Y te han dañado Prácticamente la imagen No Anda Demanda No tienes por qué Tener temor O tienes miedo Que de repente La producción A raíz de tu demanda Te llame Y te cite con Clovis Y le diga Clovis Ella dice ¿No? Que no ha estado Con este tipo ¿No? Porque los videos Ellos deben detenerlos Entonces Mira a ver Clovis ¿Qué está haciendo Esta aquí? Estamos con la cámara Infrarroja ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se mueve? Ay es que Clovis diría ¿No? Ay es que le dio Calambre muscular Y estaba así Ay le dio calambre muscular Debajo de la sábana Y en eso Quedaría mal parada Frente a todo el mundo Porque así trabajan Las producciones Cuando viene una Quererse creer pendeja Dentro de todo Lo que nosotros sabemos Y quedaría mal parada No demanda Telemundo Porque Telemundo le dice Bueno nosotros tenemos Las pruebas de lo que tú hiciste Entonces mamacita Mejor quédate callada Y di lo que te dé la gana Defendiéndote Pero quédate callada Porque No nos demandes Porque si nos demandas Sacamos las pruebas Y te la mostramos a ti Para que te calles la boca Yo digo Desde acá ¿Por qué ella se defendía Como se defendió? Claro Pues no Porque nosotros sabemos Por boca del molusco Es que El bendito Clovis Estaba sentado Frente a ella Y ella no quería Quedar mal Con el supuesto Amor de su vida Yo digo Cuando pasaron La película Recuerdan que En la casa de los famosos Había un segmento Donde pasaba la película Bueno cuando pasaron La película Si tú eres tan decente Si tú eres una señorita De casa Si tú no eres Supuestamente La ratesca Apocalíptica Que le buscó La rata Al Christian Estrada Mamita Entonces cuando pasaron La película Y dieron a entender Que tú te habías Encamado con él Debiste haberte Parado Y debiste haber Reclamado 24-7 ¿Pero qué fue Lo que hizo ella? ¿Se rió? Se mató De la risa Y se quedó Totalmente Muda Como la canción De Shakira Ciega Sorda Y muda Y como dice El dicho Pues mi amor El que calla Otorga Otorga De Sak ¿Ahora? Doe?